Hacemos palmas, vamos público presente De esta manera animamos el baile, la alegría que nos da en la vida La gente con más fiesta, con los brazos arriba Haciendo palmas, manos arriba A la cara, a la cara, a la cara, a la cara A la cara, a la cara, a la cara, a la cara Cómo se viven los brazos en esta tierra del baile del Z Susu, arranca así de esta manera Arrabando el suizo con Susu Vamos Profe Natalia, eso es Alcanzando a todo el público de la gente Arriba ya la primera escuadra de Susu Bienvenidos Cuantos los aplausos que se crucen En el premio que tienen los participantes de los cortos En esta nueva noche La fiesta tiene que seguir, la sombra se gastará, tiene que continuar Vamos a ir levantando los brazos arriba Vamos a ir levantando los brazos arriba Toda la gente con más fiesta Que levante la mano, que levante la mano arriba Aplausos para la gente de Susu Aplausos para la gente de Susu, a ver, vamos Susu 2012 El Carnaval se siente Salto los brazos arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!